Nos encontramos en esta linda tarde de sábado, aquí en Plaza San Martín, donde ya está recontra superarmada la feria. Bueno, queremos que nos cuentes quién sos, de dónde venís y obviamente, bueno, que nos cuentes un poquito de tus productos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Mi nombre es Tati Alegre, soy de Capilla del Señor. Bueno, venimos invitados para participar en la feria, siempre nos gusta venir, la posibilidad que tenemos lo hacemos. Y realizamos lo que es mates borrados en cuero, bombillas de alpaca. Trabajamos mucho el cuero, que en realidad lo trabaja mi marido. Yo realizo tejidos de enana oveja, camperas, chalecos, paragauchos. Generalmente son los que más lo utilizan. Y bueno, mi marido realiza lo que es cuchillo, encabado, en disco de arado, en hoja tandilera, cintos en cuero. Bueno, siempre que tenemos la posibilidad nos invitan acá, del grupo de artesanos de salto, venimos en lo posible. Ok. ¿Y cuántas veces ha venido a nuestra ciudad? ¿Varias? Varias, varias veces he participado en lo que es el aniversario del pueblo, hemos participado en el Parque Tobin, cuando han realizado algún evento. Sí, en la posibilidad que podemos nos acercamos. Nos gusta venir, es buena gente, participa. Ok, bueno, nos alegra mucho eso. Bueno, me encanta. Y otra cosa, con respecto al producto, digo, ¿es un buen punto de venta? ¿La gente puede tal vez de otra forma mirar el producto, más allá de lo que vos vendas particular? Bueno, a la gente le gusta mucho, porque muchos utilizan el mate. O sea, el mate, la gente tiene 30 y siempre quiere uno más. O sea, les gusta. Mi marido realiza lo que es la bombilla de alpaca, que con limpiadores es muy novedosa, les gusta. Entonces, sí, les gusta y si no les gusta apreciar. Si bien a nosotros por ahí el aprecio te dicen muy bonito todo, pero bueno, uno quiere generar la venta, ¿no? Pero bueno, sí, 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 es participativa, les gusta. Les encanta todo. Ahora se usa mucho lo que es el mate imperial. Entonces tenemos en acero o algo de alpaca que está quedando. Y eso es lo que por ahí hoy en día sale y un buen precio razonable. Bueno, los felicitamos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Continuamos aquí en Plaza San Martín. Bueno, encontramos aquí otro puesto y queremos que nos cuentes, bueno, cuál es tu nombre, de dónde venís y cuáles son los productos que ofreces. Mi nombre es Rosana, soy de Junín. Empecé las ferias haciendo aromas y después algo que me atrapó fue todo lo que es pintar todo esto que hago, lámpara de sal, imágenes y bueno. Ok. ¿Cuánto hace que se dedica a esto? Uy, como 15 años van a ser. Cuando me descuide, sí, bastante. Bueno, la verdad que es importante sobre todo porque uno a veces piensa, realmente es, además de ser emprendedor, también es una salida laboral. No, sí, 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 yo me quedé sin trabajo. Yo lo hacía aparte de trabajar y me quedé sin trabajo y me quedé con esto. Impresionante. ¿Y cuántas veces ha venido a nuestra ciudad? Y con esta debe ser la quinta vez que vengo. ¿Y le gusta nuestra ciudad? ¿Tiene buena salida el producto? Sí, 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 yo siempre trabajo bien cuando vengo. Muy bien, bueno, me alegro muchísimo. Muchas gracias y felicitaciones. Por favor, gracias. Bueno, muy bien, continuamos aquí en Plaza San Martín, donde afortunadamente les ha tocado un día maravilloso, que los súper acompaña en esto de que vuelvan a la plaza. Bueno, quiero que nos cuentes, obviamente, con quién estamos y cuáles son los productos que ofrecen. Bueno, yo soy Chibi Rizaga, muchos ya me conocen, estoy con mis virgencitas que pinto desde el alma hace unos cuantos años y ahora agregué, hace un tiempo atrás, la marca Salve Regina. Así que hay muchas cosas religiosas, como para hacer regalos de bautismo, de comunión, de confirmación, más souvenir, que por ahí traemos por encargue también. Así que, bueno, la mayoría saben dónde localizarme por redes, por teléfono, se acercan a mi casa y siempre son bien recibidos. Y escúchanos, tenemos desde productos pequeños, digo, que son accesibles, hasta podemos ver imágenes más grandes, ¿verdad? Sí, hay de todo un poco. Tenemos desde rosarios, pulseras, llaveros, regalitos para recién nacidos, los cuneros, las botellitas para el agua son cosas que van saliendo nuevas, hasta cuadernos para ir a la escuela, pulseritas que son las tan conocidas, las porfi, que son con las virgencitas, que también tenemos el santo oral, que en la página lo pueden ir siguiendo. Recordanos un poco la página, la dirección para contactarte. Sí, la página en el Instagram es desdeelalma.salto, ahí estamos en el Instagram, y si no en Facebook es también desdeelalma, o me agregan a mi página chivirrizaga, y yo de ahí les mando la solicitud. Y la mayoría tienen mi teléfono, porque ya soy conocida desde la docencia y desde esto, así que la mayoría tiene mi celular, así que se acercan normalmente cuando necesitan algo, sin horario, sin problema, así que se acercan a mi domicilio. Ok, me encanta, me encanta esto. Van a estar sábado y domingo, ¿verdad? Vamos a estar sábado y domingo, agradecemos el día hermoso que nos tocó hoy, mañana seguramente nos toque igual, le vamos a poner toda la buena energía. A partir de las 14 horas estamos acá, el horario pusimos estimativo, pensando que iba a ser frío 20 horas, pero mientras haya gente paseando, nosotros nos vamos a quedar acá acompañándolos, así que hasta que la gente esté circulando por las calles de Salto, acá estamos nosotras siempre. Me encanta eso, porque además hoy hablábamos con alguien que nos decía que esto hace un poco que le dé vida, le dé color a la plaza, y no sea tan aburrido el fin de semana, ¿no es cierto? Sí, aparte ahora pudimos, ya con la pandemia aflojando un poco, pudimos hacer que pueda venir la gente de afuera, así que hay mucha gente de afuera, así que esto también enriquece un poco nuestra feria, hay reventa también, se puede ver diversidad de productos, uno puede elegir, tiene otras opciones para elegir. Totalmente, bueno, muchísimas gracias, felicitaciones. Muchísimas gracias a ustedes por estar siempre acompañándonos.